¿Cómo te sientes de ya estar en este proyecto? ¡Qué bonito! Pues muchas gracias. Déjame primero te felicito por el entusiasmo de querer hacer este especial de Somos, por habernos buscado a muchos de los integrantes, que bueno, pues le daremos vida a muchos personajes de Somos y bueno, te lo agradezco mucho. Yo me siento muy contenta, muy emocionada, muy orgullosa de ser parte de este proyecto, que para mí ha sido, es un par de aguas para mi carrera, como algo laboral, pero como persona mucho más. Para mí fue un regalo de vida, yo soy de Durango, fuimos a hacerlo a Durango ya, a saber, entonces para mí regresar a mi tierra a trabajar fue un regalo y también el tema que lleva este proyecto, también es algo para mí muy poderoso, por ser del norte, obviamente, y por ser, por mi naturaleza, de siempre levantar la voz y del interés de hacer personajes complejos e historias que requieren eso. ¡Nos vemos, doña Chayo! De pronto sí mezcla un poco, ¿no?, las escenas que tienen a lo mejor los chavos, ¿no?, en este ambiente como amoroso y todo, y de pronto contrastarlo con imágenes muy fuertes, violentas. Pero justo quiero que me platiques sobre tu primera impresión ante el guión de Somos. Entonces, haber abordado esta serie, esta historia, a partir de la vida real, de lo que sucede a los personajes que somos como tú y como yo, y como muchos, personas civiles, siendo parte de una sociedad, de un pueblo o ciudad en la que vivimos, se tocan las fibras del ser humano, o sea, las fibras de lo que cada quien quiere, de lo por lo que cada quien lucha, sus temas personales, entre pareja, entre hermanos, entre otras personas con las que convives en el pueblo. Creo que eso hace que, como bien dices, se adentre, nos adentremos a conocer personajes que en muchos casos nos podemos ver reflejados. Y ahí es cuando hacemos la empatía, ¿no?, para poder sensibilizarnos otra vez y saber que eso existe, que hay muchas personas que viven alrededor de estas circunstancias lidiando con cosas de, bueno, del narcotráfico. Y al hacernos empáticos con eso, nos sensibilizamos y pues entendemos que eso no es normal, ¿no?, dejamos de normalizarlo. Creo que desde ahí ya somos, levanta la mano y pone un tema a verse, a que ya no nos multes la mirada. Yo con mi personaje me sentí muy identificada, te digo, porque pues soy del norte. Con lo mismo que te digo de los temas humanos, en este caso, pues Irene tiene temas con su esposo, si quiere ser madre, no, y eso, bueno, pues de todos modos yo tengo casi la edad de Irene, estoy también en mis temas personales, o sea, siempre el ser humano, le decía Strasberg, es los actores trabajamos con lo vivido y con lo visto vivir, y eso es, es nada más tener las referencias humanas, obviamente tener el trabajo que hacemos como actores con esta investigación para que eso lo tengamos impregnado, y ya, y trabajar, ir aquí ahora y con la imaginación. Entonces tiene mucho, Irene, de mí, y yo me siento muy honrada de que este personaje me haya abrazado, como lo digo en mis redes, y que me haya permitido ser parte de esta historia. Ilumine nuestra oscuridad y que alumbre el camino de nuestra esperanza. Estoy embarazada otra vez. ¿Y por qué esa cara está bien, no? Conforme va avanzando en la serie, pues el teléfono suena cada vez más, ¿no? Y nos vamos adentrando ya al final y a saber lo que aconteció en Allende, y retomar esta historia que han pasado 11 años de que sucedió esta tragedia, retomarla en una serie y sobre todo hablar de estos temas en la realidad que siguen pasando, que siguen ocurriendo, ¿no? Que este tráfico de drogas, que esta delincuencia organizada, que estos temas de abuso sexual, de abuso de poder, ¿no? Siguen pasando. Entonces, dentro de estas temáticas, Philly, ¿hubo alguna que definitivamente te llamara más la atención y que te pusieras a investigar más sobre ella? ¿O que a lo mejor la conociste un poco más en esta serie? Pues bueno, por ejemplo, yo tuve que, como dices, como Irene tiene un trabajo peculiar, yo tuve que hacer investigación sobre eso, ¿no? ¿Cómo trabajo mi personaje? Que tiene, como bien yo conozco a Irene, tiene un carácter fuerte para poder estar dentro de un lado del teléfono y no decaer, ¿no? O sea, tener esa fortaleza para que con tu voz puedas sostener al otro que no le está pasando tan bien del lado del auricular. Entonces, ¿cómo trabajó eso? Con la sensibilidad del personaje, de la mujer, que pues también a veces nos mueve lo que escuchamos del otro lado y poder permanecer un poquito más neutral. Yo hice investigación, pues muchas llamadas, gracias a Dios, con la tecnología. Tenemos acceso a muchas cosas. Yo escuché muchas llamadas de 911 reales, donde esa fue mi investigación, reconocer cómo se comportan estas personas y, bueno, ponérselo a Irene. Eso no, te puedo decir que antes había escuchado a lo mejor alguna, pero no había enfatizado en eso. Y eso obviamente me llevó también gran aprendizaje como ser humano. Bueno, y, bueno, los temas de, pues también de la relación con, en este caso, con Chema, con mi esposo, pues también es un tema muy, muy, que está ahorita, ¿no? En el momento de muchas mujeres que se están acercando a los 40, que no saben si quieren ser madres o no, y esos temas también, pues para mí fueron importantes, te digo, porque, bueno, tengo mucho de Irene y también investigar eso, ¿no? Todos los personajes, un maestro, un gran maestro de teatro, nos decía que todos los personajes te eligen y siempre yo lo he confirmado. Cuando me llega un personaje es porque ya tengo referencias de vida que puedo prestarle al personaje, porque ya tengo percepciones diferentemente que cuando veo el personaje digo, claro, claro, yo lo viví, yo lo sé, yo sé cómo darle ese servicio, ¿no?, a mi personaje para contar la historia. Entonces, pues, te podría decir así como algo más allá del narcotráfico y eso, bueno, este tema yo no lo conocía, eso sí, eso también fue algo de investigación. El tema tan fuerte de las víctimas y que fue callado. Pero el tema de la violencia y del dolor no es tan ajeno a mí. Quizá lo normalizas, porque yo crecí en el norte y de niña escuchas muchas historias, entonces lo normalizas, pero creo que a través de Somos y de poder encarnar a un personaje que vivió algo tan trágico, me ayudó también mucho como ser humano a entender mi postura, desde dónde estamos creando, pues, cada quien, a los hijos, cómo estás educando. 086, ¿cuál es su emergencia? Y dile a la gente, ¿qué somos? Es una historia de ficción basada en una historia real acerca de, le denominaron masacre de Allende, Coahuila, donde más de entre 200, 300 personas civiles perdieron la vida en manos del narcotráfico. Y, bueno, este reportaje que se hizo sobre esta situación fatídica lo llevó a la luz, digamos, una reportera, Ginger Thompson, quien ganó el Pulitzer al ver nuestro productor, Jane Chamus, este reportaje, pues, él fue el encargado de llevar esta historia a las pantallas por medio de la pantalla Netflix y que, bueno, pues, somos, vamos a contar ese tema de nuestro México, pero de la manera en la que podemos ayudar y podemos sensibilizar a la gente y mucho más allá de entretener, creo que es dar un granito de arena. Sin spoilers, México. Lo mejor, nosotros te lo contamos. ¡Gracias!